Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información el alcalde Luis Bernardo Nava presentó el plan municipal de desarrollo que regirá el trabajo de esta administración municipal durante los próximos tres años. El gobernador Pancho Domínguez adelanta que tendrá una reunión con el próximo titular de seguridad ciudadana a nivel federal, Alfonso Durazo. Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador lanza la convocatoria para la creación de una constitución moral con la que busca volver a generar valores en la sociedad mexicana. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana desde las 5 y media por Top Music 91.7